Avanzan las obras de construcción y mejoramiento de andenes en zona urbana del municipio de Envigado. En el barrio Uribe Ángel Parte Plana, se entregaron más de 1.800 metros cuadrados de andenes construidos bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad, que garantizan una adecuada circulación y la prevención de accidentes al peatón. Esta es una estrategia ganadora porque ayuda a incentivar que las personas caminen en el barrio, caminen hacia el colegio, caminen hacia el trabajo, dejen el vehículo, la moto, el carro, dejen de contaminar, pero para poderlo lograr tenemos que generar andenes seguros para la vida. La posibilidad de que los ciudadanos se puedan desplazar de manera segura es una inversión que permite promover mejores condiciones de vida para los habitantes. Es muy grande el beneficio para la comunidad ya que tienen más accesibilidad para en el diario transitar por ellos. Actualmente el proyecto adelanta la construcción y el mejoramiento de andenes también en La Magnolia, Alcalá y San Marcos, sumando así por una movilidad sostenible y segura para todos. Juntos sumamos por Envigado.